Quien va a ingresar a la casa de gran hermano, Florencia. Nací en Buenos Aires, en San Nicolás, me crié en Carlos Paz. Tengo un carácter medio agusticado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, pero porque me da caprichoso y... Ya me voy a reconocer, no les puedo decir ahora. ¿Qué les voy a decir? Les voy a tirar cosas lindas nomás. ¿Con qué ustedes? Solo. ¿Está de novia? No. ¿Celosa? Eso es un problema, porque vivir sola, venir a estar con todos ustedes... Y para cumplir. No, la verdad que tendríamos que haber hecho un mejor festejo. Nos vamos a aplaudir. ¡No! 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 Che, ¿se puede fumar? Afuera sí. ¿Como cuarzo? ¡No! 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 Flor, bienvenida a la casa. ¿Te estás saludando? ¿Me escuchás? Sí, sí, gracias. Un gustazo, ¿eh? Yo siento que acabo de entrar en su casa. O sea, a su espacio. No, no sé, lo sé. No, bueno, pero es así. Porque vos siempre vas a estar a destiempo, ¿no? Nosotros estamos como en una locura. Que a vos te va a costar adaptarte porque, boludo, te juro que ya es cualquiera, pero ya nos acostumbramos el uno con el otro acá. Y ojo. Y pisa el palito todo el tiempo. Para que te comas un... No, no. No lo hacen con mala intención. Lendegra, ¿qué pasó con tu corpiño? Los propios son hechos. Esta cosa que tenés acá te va a hacer... Esto no. No nací con esto. Esto está salida. Era como Leticia. Leticia de las tetas y noticias. ¿Cuánto te hiciste? Tengo 3.85. ¿Te vas a bañar en bolas o te vas a bañar en bikini? Depende. ¿Leíte el reglamento? No. Todos nos tenemos que conocer el cuerpo con todos. No. Ah, ustedes no le hicieron el inciso 5. Letra chiquita, chiquita. Un lipton. Un liptonized. Un liptonized. ¿Era un rebus? Obvio. A eso vivimos. Amate cocina. ¿En serio? No me gusta el mate cocina. ¿A qué te va a gustar? Si, no, espera. Lo de la compra. Si, ¿qué pasa? Dos mil puchos. Bueno, ¿cuántos? Cuatro. Negocia. No, olvidate. Negociemos. No les quiero sacar de su comida. Y la tuya, vos te vas a comer. Lo vas a tomar también. Cocinos muy rico. Pero creo que esto te afecta un montón. Si, malo. Aparte que culpa tiene vos que yo me haya puesto a dejar de fumar acá adentro. Voy a intentar cada vez que estés vos que no fumarte, ¿entendés? Acá adentro mientras yo no veo un cigarro, y mientras yo tengo estas pastillas, mientras yo le ponga ganas, voy a hacer todo lo posible, ¿me entendés? ¿Qué te quiere decir? Yo voy a fumar, pero voy a ayudarte. O sea, no voy a hacer tan forma... ¿Vas a dejar de fumar? Viste que linda que es Elena. ¿Quién? Elena. Esta es así la boluda de ectomía. Yo te voy a preguntar algo que capaz que lo sé o no lo sé. Hay cosas que de verdad que no las sé, chicos. ¿Tenés más de 113? No puedo. ¿Puede ser? Puede ser. No me saquen el fuego ahora que me voy, eh. Ego, bello. Es bueno. ¿Te das cuenta de algo? No te diste cuenta, boluda. No te diste cuenta, boluda. ¿Cómo la mira? ¿Cómo lo mira, boluda, la piba? A Brian, boluda. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Me dijo recién. No sé. No sé. No sé. No sé. Es botinera. Yo pregunto, ¿por qué están todos estos trapos acá? ¿Por qué no los limpian en vez de dejarlos ahí? Ya te vas a adaptar a lo que es esto. Estamos muy ocupados. ¿Por qué? ¿Sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Perdiendo otro lado de la semana, me están jodiendo. Estos cerebes, no los como están podridos. ¿Por qué no los tiran? ¿Tiralos? ¿Están podridos? No sé si están podridos. Capaz que los tiro y me los retan. Voy a un mal, mal, mal. Yo tengo mucha sensibilidad con la mujer, muchacho. Tengo mucha sensibilidad. ¿Dónde lo hago? Y les llevo a los dos. ¿Dónde lo hago? Mírame. Este pino va a traer bambi. Más que todos nosotros juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!